Hola, hola a todos. Estamos acá de nuevo para hacer un ejercicio de técnica y musicalidad. Vamos a trabajar los pasos adelante y atrás con cruces, amagues y diferentes posibilidades rítnicas para hacerlo. Hoy vamos a hacer un ejercicio de musicalidad y técnica, usando un ejercicio y un ejercicio con cruces y amagues con diferentes posibilidades de musicalidad. Recuerda que tenemos dos instrucciones DVDs, solo enfocados en la técnica. Cada capítulo es un tema diferente sobre cómo se mueve nuestro cuerpo. Hay toda la explicación de cómo funciona, pensando en tu cuerpo como un instrumento, que tienes que aprender cómo mover. Y luego también tienes el ejercicio para practicarlo. Así que ahora es un ejercicio, muy rápidamente hablé sobre cómo es el ejercicio. Les recuerdo que tenemos dos videos que están específicamente enfocados en el trabajo de la técnica. Cada capítulo habla sobre algo diferente de la técnica, lo explicamos bien al detalle y también les damos ejercicios. En el ejercicio de hoy vamos a unir la técnica y la musicalidad. Así que principalmente nos estamos enfocando ya en la parte de la unión entre el movimiento y la música. Este ejercicio es el mismo para el hombre o para la mujer. Este ejercicio es exactamente lo mismo, líder o follower. You can practice along with me. So, here is the exercise. One, two, three, four. 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Then 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 So now we're going to do it with tango, with milonga and wheelbots. Entonces ahora lo vamos a hacer con las tres posibilidades. Con las tres posibilidades. Tango, balsi, milonga. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8 1, 2, 3, 4 5, 5, 6, 7, 8 Y ahora vamos con milonga. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Gracias por ver el video.